Y él dijo, conocen más a Christian Dior que al presidente de la república. Es una marca que hoy financieramente está hecha polvo. Aquí hay tema. He acuñado las más famosas cuotas suyas, una de las citas. Me encanta el lujo porque es el único sector con márgenes de lujo. Ha sido uno de los referentes y uno de los pioneros en algo que es la marca de lujo, están poco globalizadas. Vamos a LVMH. LVMH es la empresa, yo creo, de cotización más grande de Europa actualmente. Estará con ASML por ahí. Aparece una figura que es Bernard Arnold que de repente lo magnifica todo y lo hace enorme. Pero lo hace enorme y el sector del lujo empieza a absorberlo todo. Bueno, de alguna manera fue cofundador en el sentido de que él fue el que propició la primera gran fusión que fue Louis Vuitton con Moët Hennessy. Entonces hicieron la fusión de los dos. Y ahí ya sí que es el fundador de eso. Ahí en ese sentido sí que fue cofundador y luego ha tenido la habilidad. Le llaman el lobo vestido de cashmere. Cashmere por las marcas como la europeana que está en su porfolio, que es el, dicen, el rey del cashmere. Pues en ese sentido él es un lobo vestido con piel de cardero. No, con piel de cashmere. Debe ser bastante, lo es, es bastante agresivo en el mundo de las fianzas. De alguna manera, finanzas. En su momento hizo un class porque siempre ha sido un sector muy de marqueses, que digo yo, y de nobleza. Y él no es que haya sido innoble, pero es verdad que venía con las formas de hacer duras de los modelos de negocio empresariales. Y hace tiempo que a él le ofrecen las compañías. No las tiene que comprar. Claro. Porque las empresas quieren que su legado se mantenga. Y no todos tienen la habilidad que tiene Hermes, o no todos tienen una familia detrás, que además de historia tiene dotes empresariales. Entonces hay empresas que se ven un poco, o va a acabar dividida, o vamos a sacar peleados, oye, véndese la Bernal Anlo y él te la mantiene. ¿Qué te la optimiza? Su primera gran compra fue Dior, esa fue la primera gran compra, que estaba, por cierto, a Chapolvo. Y él la puso en beneficio en apenas dos años, con lo cual sabe lo que se hace. Cuenta la leyenda, hablamos de leyendas, que subió a un taxi, no era suya. Se subió a un taxi en Nueva York y el taxista dijo, ah, ¿es usted francés? Sí. Y él le preguntó al taxista, ¿conoce usted el nombre del presidente de la república? Y el taxista dijo, no, no sé quién es el presidente de Francia, pero sé quién es Christian Dior. Christian Dior, como cuenta la sede de Valenciaga, hizo las Américas. Es casi, casi un homónimo muchas veces de lo que es la moda francesa. Y él dijo, ¿conocen más a Christian Dior que al presidente de la república? Es una marca que hoy financieramente está a Chapolvo. Aquí hay tema. No sé si fue entonces o más tarde, Acuña, una de las más famosas cuotas suyas, una de las citas, que fue, me encanta el lujo porque es el único sector con márgenes de lujo. Entonces empezó esas adquisiciones. Y yo creo que otra gran sabiduría de él, darse cuenta de lo que yo humildemente predico, que además de un estilo de vida y un sector, es un modelo de negocio. Entonces eso le permite que aunque esté en 75 marcas ya adquiridas, la última Tiffany's, la última gran adquisición, él entiende que el modelo es el mismo en todas. Él tiene que crear deseabilidad, deseo es la palabra más importante, el lujo. ¿Cómo creo deseo en cualquier categoría? Sean hoteles, sean joyas, sea retail, son los propietarios de Sephora también. ¿Cómo creo deseo y cómo monetizo ese deseo de alguna manera? Entonces eso es un poco la historia del grupo. A partir de aquí, ¿por qué es capaz de gestionar cualquier categoría? Porque entiende eso, entiende lo que hemos ido hablando tú y yo durante esta conversación. Entiende cuáles son y en ese sentido no se mantiene tan purista orgánicamente porque es un hombre ambicioso. Pero bueno, ha mantenido el poder, hace poquito hizo un acuerdo y los socios, por supuesto los accionistas, lo aprobaron de que se mantenía el poder y ya está preparando la siguiente generación. Sus hijos están metidos. A los cinco los tiene, sí, su hija es presidenta de Dior, que es un poco la joya de la corona, pero tiene a su hijo pequeño, lo conocí hace poquito en Dubái, tuve el placer de conversar con él. A él lo tiene, por ejemplo, lo tuvo en Tiffany's formándose, lo tienen… Estoy seguro que si alguno de los que nos escucha quiere apostar por algo, es el crecimiento que va a tener Louis Vuitton, estoy convencido, LVMH. En relojes, creo que van a apostar fuerte por relojes, porque no están al nivel que tiene que estar en relojería Louis Vuitton hoy, entonces creo que apostará por ahí. La acción de Hermes en estos 13 años se ha multiplicado por mil, decíamos, desde que la intentó comprar Louis Vuitton, pero es que Louis Vuitton ha pasado del año 2010, creo que estaban 80, 90 dólares la acción y están cerca de 900, andamos en los 900. Entonces sí, en ese sentido, yo confío en este caso en Bernal. O sea, es profesionalizar el lujo, ¿no? Antes el lujo era belleza, era estilo, era escasez, pero le faltaba la profesionalización de las finanzas, ¿no? De todo ese negocio. Y aquí es donde él llegó y lo vio, claro. Y entendió algo que no había pasado, que es un punto muy bueno que dices, la globalización también. Ha sido uno de los referentes y uno de los pioneros en algo que es… La marca de lujo está un poco globalizada. La francesa vendía en Francia, en tal, precisamente porque están muy unidas a su lugar de origen. La advención de origen no importa en gran consumo. Además, es necesario que no importe, porque tienes que fabricar donde es más barato, porque juegas a costes. Cuando juegas a valor, el valor de origen cuenta. Por eso tomas un zapato de Libouton, le das la vuelta y pone Made in Italy, París. Vamos a decir París, no puede ser París y me he hecho en Italia. No, pues que el zapato está hecho en Italia porque es cuero italiano, pero está diseñado en Francia. Entonces, el valor de origen. Entonces, por esa necesidad de concentrar su lugar de origen, no eran muy globales. Entonces, él es el artífice de que las marcas de lujo sean hoy planetarias. Como ejemplo, siempre pongo Libouton, el aterrizaje en Japón, que no llegó como un invasor comercial, llegó como un embajador de la marca Japón. Entonces, tomo lo mejor de Japón. Por eso siempre utilizan artistas japoneses para colaborar. Yayoi Kusama, el arquitecto japonés que les hizo, por ejemplo, la flagship en Ginza. O sea, son muy inteligentes. Dicen, oye, yo mantengo mi ADN francés, pero creo alianzas de embajadores porque tiene que ver con la cultura. El propio fundador de Libouton también tuvo como inputs de Japón, ¿no? Sí, y todos ellos, no lo hemos mencionado antes, tú has mencionado el arte. Creo que es un muy buen punto el que sacaste del arte. Todos tienen fundaciones, todos. La fundación Libouton en París. ¿Qué gana el arte con el lujo? Un mecenas. El mecenas de los Medici, hoy ese rol lo hace el lujo. Entonces llega un artista con una tremenda capacidad creativa, pero no tiene ningún duro y no tiene visibilidad. Y le dice Libouton, aquí te pongo yo el dinero, aquí te doy la visibilidad. Tú viste mis bolsos y yo te voy a montar una galería y vas a poner mis bolsos en tu galería. Entonces el artista maravilloso tiene un mecenas y que tiene el lujo, alejarlo de lo comercial. Había un documental de la vida de Bernard Arnold donde hablaba de su relación con los diseñadores cuando estaba en este proceso de crear diferentes historias. Y aparecía por ahí John Galeano, aparecía ahí un montón de figuras en las que ellos se quemaban a nivel artístico, pero la marca perduraba. Yo creo que ahí Bernard Arnold lo que quería es crear historias, crear a esos artistas, fusionarlos con la marca para que la marca absorbiera todo ese estatus y toda esa disrupción y que la marca perdurara y que la gente que está alrededor ya no sea tan importante. La marca siempre es el boss, el lujo. La marca es el boss. Y incluso la celebrity, el director creativo, en una marca de lujo sana está por debajo. Nadie conoce quién diseña los bolsos de Hermes. Otro gran ejemplo. Entonces efectivamente a Galeano le hizo daño, pero Dior por supuesto ha sobrevivido al impacto de Galeano. Y también se benefició. Se benefició efectivamente, pero fíjate que cuando Galeano tuvo la mala fortuna de aquellas declaraciones antiseníticas, las pensara o no, fue un calentón o no, no lo sé, no defiendo, no lo dejó defender. Pero efectivamente una marca, por ejemplo, yo vendí las fragancias de Antonio Banderas. En ese tránsito que decíamos del gran consumo, yo empecé vendiendo el 3M, el Lactovid, las fragancias de Shakira Antonio Banderas que podréis… Sí, de Bustamante también hay… Bustamante, podréis ver fotos mías con los celebrities. Estos son bestsellers. Sí, pero Antonio Banderas, oye, por lo que sea, cae en desgracia, tiene una marca y tal, y se carga la marca, la marca desaparece. Pero hoy una marca de lujo establecida como las que has mencionado tú, sobrevive incluso a un mal director creativo. Luego tiene Up and Downs. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!